22 de agosto de 1969. Para muchos pareciera que fue ayer la primera vez que vieron a Rubén Olivares alzarse con un título, pero han pasado 58 años desde aquel recital boxístico donde se hizo ídolo. El cuas hizo del Forum de Los Ángeles su segunda casa. Fue ahí donde peleó con el australiano Lionel Ross, un campeón de gran respeto que llegó como favorito al tiro para retener. Tras cinco asaltos, Olivares estaba trapeando la lona con Ross y luego de dos caídas, más de 10 impactos y una combinación a plenitud, el entonces monarca se iba a ir a la lona para no levantarse más. No solamente aparecía una figura, también se iniciaba una de las etapas más importantes del pujilismo azteca, la era del Púas Olivares.